Liga femenina, por win. Final, final, no va más. Para mí, el campeón será Medellín. Para mí, América será campeón. Yo no quería que Laura siguiera llorando. Por eso, que celebre mientras pueda. Un 2 a 0 es un marcador engañoso. Y como bien dijo el profesor Carlos Paniagua, en Medellín la fiesta será poderosa. Así que no hay nada de qué temer. Yo confío en que Medellín revertirá el marcador, será el campeón y me coronará como la reina de este versus. Remontada épica en este versus. Se dieron cuenta que equipo que Michelle escogió, equipo que salió, así le pasó con Millonarios, con Huila y en la finalidad. Son datos y hay que darlos. Yo solo tengo para decirles que América cumplió, hizo valer su localía, tomó ventaja en la serie y en el Atanasio Girardot buscará escribir el punto final de esta linda historia. El apellido Cardona es muy popular en nuestro fútbol y Geraldine es una de las responsables. Una crack llena de talento que ha sido figura en Medellín, ganando su impuesto en la titular. La número 8 quiere el primer título para las poderosas y así uno más para la familia Cardona. Daniela Henao es una de las figuras en este equipo americano. La jugadora, compasado en futsal, es explosiva por las bandas, aporta un montón de virtudes a sus compañeras. La jugadora, exatlético nacional, se sentirá como en casa y además será una de las principales figuras en este partido definitivo. Medellín ha hecho de su casa un fortín. En cuartos de final eliminó como local a Cortuloa. En las semifinales se dio vuelta al marcador, goleando a Will, clasificándose así a la gran final. En esta ocasión tiene una nueva oportunidad para acelerar de nuevo con su gente y así conseguir el primer título en su historia. Esperemos que después de esto, Laura no vaya a abandonar el próximo semestre y reconozca mi victoria públicamente. América se hizo fuerte en casa, pero fuera del Pascual Guerrero tiene unos números envidiables. En el Atanasio Girardot, buscar ampliar su invicto como visitante, ya que registra cuatro triunfos y un empate, para un rendimiento del 87%. Está claro que acá no se gana de favoritismo, sino con trabajo y con goles, objetivos que ya cumplió América. Medellín, América. En el Estadio Atanasio Girardot. Este lunes 30 de septiembre, por la pantalla de Winsports. Gracias por ver el video.